Hola. ¿Hola? Sí, sí, vosotros. ¿Os habéis descargado ya el pack 2020 de Gastechartela? Además de las promociones y sorteos que ofrece Gastechartela, este pack está lleno de innumerables planes para disfrutar a lo largo de todo 2020 gastando menos. En el pack encontrarás cupones de un solo uso con descuentos especiales en interesantes actividades de ocio, cultura, deporte, formación… para cada titular de Gastechartela. No esperes más. Descárgate ya el pack 2020 de Gastechartela disponible tanto para iOS como para Android y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Recuerda que en algunos casos será necesario llevar el cupón en papel. Activa tu Gastechartela y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Pack 2020 de Gastechartela. A tan solo un clic de pasártelo en grande. Do more. Be more.